Hablemos ahora de Pedro Milian, más conocido como Peter Languila, regresó a la corte para aceptar la oferta de la fiscalía. ¿Cuál fue esa oferta? Gina Romero nos cuenta. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Así es, Peter Languila compareció hoy en la corte criminal de Miami-Dade y para no pasar ni un solo día en la cárcel, aceptó los cargos de posesión de cocaína. Yo soy de tamaño de tira, mejor conocido como Peter Languila. Peter Languila regresa a la corte criminal de Miami-Dade y esta vez, para escuchar buenas noticias, le retiraron los cargos de violencia doméstica, pero se declaró culpable de posesión de cocaína. Pedro Milian llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que no tendrá que pasar días en la cárcel después que recientemente fuera sorprendido en abril mientras consumía cocaína en su carro. Ya me desestimaron el caso de violencia doméstica y solamente me dieron un día de probatorio por el de posesión de cocaína. Anteriormente, Peter también había sido arrestado por un presunto intento de estrangulamiento contra su esposa, Genia, con la que tiene dos hijos. Estos cargos fueron desestimados y el caso fue cerrado. ¿Qué fue lo que te advirtió la jueza? Que no podía caer nuevamente preso porque la televisión siempre salió en la televisión. Anguila se dio a conocer en el año 2013 bailando en un video de YouTube que se volvió viral y alcanzó más de 52 millones de reproducciones. Ahora mismo, el día 12, sale la nueva canción de Jancha, Future in Peter Languila, que va a ser el nuevo musical que se grabó ahí en Puerto Rico. El cubano aseguró que estos arrestos no dañaron su imagen como artista. Y Peter Languila permanecerá solo un día bajo probatoria. Para América Noticias, les informó Gina Romero. Gracias por ver el video.